Amigas y amigos, hoy me dirijo a ustedes, primero, para agradecerles por su solidaridad, por quedarse en casa y así evitar que se generen más contagios del COVID-19. Es tiempo de que sigamos mostrando esa responsabilidad social y solidaridad. Sabemos que ha sido un proceso complicado en materia de salud física, emocional y también económica para las y los queretanos. Esta condición nos llevará varias semanas más, según lo han previsto los propios especialistas. Por esto, hemos instrumentado diversas medidas sanitarias en espacios públicos y en las oficinas gubernamentales. Pero no solo eso, sabemos de sus preocupaciones. Por ello, en sintonía y coordinación con las medidas anunciadas hoy por el gobernador del estado, nuestro amigo Pancho Domínguez, quiero informarles las acciones que brindará el municipio de Querétaro para apoyar a las familias en condición vulnerable de nuestra capital. En primer lugar, entregaremos 75 mil paquetes de apoyo alimentario y sanitario durante los meses de abril y mayo a las familias afectadas por el COVID que viven en zonas identificadas como de mayor vulnerabilidad, pero también a personas que hayan visto afectada su actividad económica o que hayan perdido su fuente de ingreso. A todas ellas se les dotará de alimentos y productos de higiene y limpieza. Quienes se encuentren en esta condición podrán registrarse en el teléfono de atención ciudadana, el 070 o al 238-7770. Segundo, para las personas que han visto afectado su trabajo en la industria, el comercio o los servicios, podrán participar del programa Vigilante Ciudadano, en el que contarán con un apoyo que les ayudará a hacer frente a esta crisis. Las personas que participen en estas brigadas colaborarán de manera temporal con las instituciones de seguridad y protección civil para fortalecer el cumplimiento y la promoción de las medidas de seguridad sanitaria. En el municipio de Querétaro estamos listos para apoyar a estas brigadas, brindándoles apoyo para sus traslados, alimentos y el equipo de autoprotección. Vamos a conformar estas brigadas con mujeres y hombres de entre 20 y 40 años de edad, sin empleo formal y con dependientes económicos. A todas y todos ellos les invito a estar atentos a esta convocatoria. Como tercer punto, en las condiciones de pandemia que enfrentamos, también es importante atender la salud emocional de todas y todos. Por eso es que ponemos a disposición de ustedes, a través del 070 y del Call Center de Gobierno del Estado, un equipo de psicólogos especializados quienes aconsejarán a las y los queretanos sobre su cuidado de su salud mental. Es una medida necesaria que fortalecerá a las familias queretanas en estos momentos. Amigas y amigos, a todas las ciudadanas y ciudadanos, si son estudiantes, profesionistas, comerciantes, empresarios, obreros, taxistas, hoy les reitero a todas y todos que no están solos. Estamos con ustedes y trabajamos para ustedes. Hagamos la diferencia. Cerremos filas en estos momentos. Cuentan con nosotros para protegerles, pero también contamos con ustedes para contribuir a que Querétaro salga de esta de la mejor manera. Juntos saldremos adelante. Juntos haremos la diferencia por sus familias, por la salud, por Querétaro. Muchas gracias.